Vamos con otro temita más y después de todo caso me queda la yapita y otros artistas que están esperando para ocupar este escenario. Nuevamente el agradecimiento a la Secretaría de Cultura, a todos los organizadores por haberme invitado. Vamos a remontarnos un viejo tiempo musicalmente hablando con un ritmo que es el charleston, que probablemente la gente más joven no lo conoce, pero sí algunos que tienen unos añitos como yo, lo conocen y hasta pueden haberlo llegado a bailar en una ocasión. Temas musicales o género musical que se utilizó mucho en un tiempo en Francia y también en otros países. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!